¿Qué es lo que persigue Servio Tulio promoviendo la ley de extinción de dominio? Esa pregunta tiene una respuesta que no es del agrado, ni de Danilo Medina, ni de su cúpula. Se entregó otra ficha clave en el entramado del general Adán Cáceres Silvestre, pero el hecho de que se entregara es algo que despierta mucha suspicacia, y la explicación a este acto podría llenarnos de preocupación. Aún me queda un poco, no sé si aquí se ve de mi café, su aroma, su textura, su sabor anima al equipo de Impolíticamente Correcto. Si tú eres una persona muy proactiva como yo, nada mejor de manera natural que el café. Pero no solo una marca diferente, sino mejor mi café. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o whatsappes, o llames también, y conozcas por primera vez, si aún no lo has probado, mi café. De seguro te pasará lo mismo que a mí tres meses ya en este asunto. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Lo voy a explicar de manera, si se quiere, digamos, resumida, evadiendo todo el argot jurídico técnico que utilizan los abogados. Básicamente, lo que establece la ley de extinción de dominio es que bajo el alegato o bajo la prueba de que una persona, los bienes que ha acumulado son fruto de actividades ilícitas, entre ellas actos de corrupción, el tema de lavado y otras cositas en esa línea. Pues de manera inmediata, todos los bienes que se logre comprobar que fueron, digamos, que se estableció dicha propiedad bajo ese marco, pues pasarían desde el momento mismo en que se dé una sentencia o dejarían más bien de ser de esa persona. Socialmente, no se les reconocería a esos bienes como que son propiedad de fulano de tal, siempre y cuando ese fulano de tal, pues se comprobó que aquello se adquirió de manera ilícita. ¿Qué está pasando ahora mismo en el Congreso? Bueno, que Servio Tulio se quejó por el tema de que el nuevo Código Penal, según planteó él, se aprobó con penas menores para actos de corrupción. El diputado Alexis Jiménez salió inmediatamente, pues, a aclarar el asunto, a decir que no era así, porque en cuanto a la corrupción se refiere, los distintos delitos eran acumulativos, por lo que una persona podría salir con condenas de 20 a 60 años. Pero realmente, el debate no es ese. ¿Pero dónde está el kit del asunto? En el hecho de que el PLD quiere que, o más bien soportaría que se apruebe, una ley de extinción de dominio que no tenga carácter retroactivo. Es decir, que las personas a las que se le aplique esa ley sea del presente al futuro. En pocas palabras, que las personas, funcionarios, diputados, senadores de los gobiernos del PLD, que presumiblemente habrían cometido actos de corrupción, no podrían ser tocados por esa ley. Pero quienes se oponen a eso, plantean que esta ley es de carácter civil. Es decir, la ley de extinción de dominio es de carácter civil, no penal. Y por lo tanto, sí se podría aplicar hacia el pasado. Es decir, a funcionarios de las pasadas gestiones del PLD, que posiblemente, digamos, se les fue la mano. Ahí está el debate. Servio Tulio es de los que plantea que esta ley es de carácter civil, y que por lo tanto, tiene aplicación para funcionarios en el presente y en el pasado. Esto es, señores, una daga para el danilato. Pero, ¿por qué Servio Tulio está tan, digamos, enfocado en promover este tipo de ley de extinción de dominio? ¿Recuerdan ustedes la famosa y tristemente célebre Comisión de Punta Catalina, en la cual estaba incluso hasta Pepín Corripio? Miren, de ese proyecto de comisión que iba a avalar que lo que se hizo allí estaba por el librito, Danilo Medina entró con muchos amigos y, sin embargo, salió con decenas de enemigos. ¿Por qué razón? Porque lo que hizo Danilo fue embarrar a un reguero de gente, entre los cuales estaba Servio Tulio Castaño Guzmán, pieza clave de esa comisión. Fue un duro golpe eso para Servio Tulio a nivel de imagen pública, cuando salió el reportaje aquel de Alicia Ortega, en el cual se reveló que Punta Catalina también estaba en el asunto. Para una persona, es decir, el asunto de la constructora brasileña, los sobornos, etc. Para una persona como Servio Tulio, cuyo capital es su imagen pública, aquello fue un golpe que, de alguna manera, tenía que reponerse, pero también tenía que cobrárselas a Danilo Medina. Que Servio Tulio esté hoy promoviendo una ley de extinción de dominio, que si se aprueba, sería la mejor arma para despojar al danilato de bienes y riquezas que uno entiende que se adquirieron de forma corrupta, es la mejor venganza. Oiga bien, la mejor venganza de Servio Tulio contra Danilo Medina sería precisamente eso, que se promueva esa ley y que se apruebe. Repito, la mejor venganza de Servio Tulio contra lo que le hizo Danilo Medina en la comisión de Punta Catalina es que se apruebe esa ley. De esa manera, mata dos pájaros de un tiro. Vuelve, eso entiende él, a restablecer la credibilidad de la opinión pública hacia su imagen, pero al mismo tiempo se venga. Se la desquita por lo que le hizo Danilo Medina en esa comisión de Punta Catalina a él y a otros, de utilizarlos como preservativo para avalar algo que en su foro interno Danilo Medina sabía que estaba corrompido. Si aún no te has suscrito a esta plataforma, es tiempo de que lo hagas. Tenemos la meta de llegar a los 150 mil suscriptores. Vamos por 125 mil y pico, así que únete, ¿qué esperas? Y activas también, por cierto, que no se te olvide, la campanita. Se une al catálogo de marcas que apoyan en Políticamente Correcto con un servidor a Neody Santos. www.automobilesrd.com Repito, www.automobilesrd.com Si quieres adquirir tu próximo vehículo, cambiar o, bueno, estrenarte con tu primer carro, entra a www.automobilesrd.com Date una vueltecita por ahí porque es posible que ese carro que tanto quieres esté esperando allí por ti. Estoy leyendo un nombre aquí, un momentito, que es el de Jacobo Horacio de la Cruz Duarte. ¿Quién es Jacobo Horacio de la Cruz Duarte? Es un asistente, señores. Asistente de Núñez de Asa. ¿Y quién es Núñez de Asa? Bueno, es la persona, el teniente coronel, que según dice el Ministerio Público, era el cerebro financiero del entramado que había construido el general Adán Cáceres Silvestre. Pero me quedo con este señor Horacio de la Cruz Duarte, porque Jacobo, como es su primer nombre, es el objeto de nuestra atención. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque él se entregó. Él se entregó a las autoridades. Él era asistente de Núñez de Asa y casualmente este señor también trabajaba para el CESTUR. Recordemos que el CESTUR había sido uno de los organismos del Estado que había sido señalado por el Ministerio Público como perteneciente al entramado del general Adán Cáceres Silvestre. Pero el hecho de que él se entregara es algo inteligente, ¿no? Desde el punto de vista jurídico legal, cuando tú tienes algo encima de ti, ¿no? Pues muchas veces tu abogado lo que te dice es que te entregues. Ahora bien, en este caso, el hecho de que él se entregara, y lo dije al principio de este capítulo, y ahora explico por qué, revela algo que es preocupante para nosotros de cara al Ministerio Público. Pero, ¿por qué se entregó Jacobo Horacio de la Cruz? Porque tenía la información. ¿Y por qué tenía ese dato de que en la próxima ronda de allanamientos él se iba? Porque la información se la pasaron del Ministerio Público, de la Procuraduría. Es decir, el hecho de que este joven se entregara, a men de que pudiese ser visto como una estrategia adecuada, aterrizada a nivel de defensa jurídica, lo que establece es que él tenía conocimiento de que en esa próxima ronda de allanamientos él iba a ser buscado. Y sabía eso porque del Ministerio Público le pasaron esa información. Y eso es lo preocupante. Saber que una persona sabe que irán por él, porque ya del Ministerio Público, de la Procuraduría General le pasaron la información. O sea, que hay una filtración. Alguien está liqueando. Y eso es preocupante porque así como se le dijo a él este tema, de que iban por él, de esa misma manera yo puedo pensar que a los que están presos ya, a través de sus abogados, les pueden estar pasando información. Por eso es que dije que el hecho de que él se entregue, cuando uno lo analiza, y cae en cuenta de que él estaba en la lista, ¿y por qué podemos presuponer eso sin equivocarnos? Bueno, pues porque él no se va a entregar por amor al arte, señores. Porque él no se va a entregar por simple sospecha de que podrían venir por él. Él se entregó porque tenía la convicción. Y esa convicción la tenía porque lo sabía. Y lo sabía porque se lo filtraron. ¿Qué tan importante es en este entramado Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, que es su nombre completo? Podemos presuponer también que tenía una importancia clave porque era el asistente del asesor o más bien del cerebro intelectual del entramado financiero que era el teniente coronel Rafael Núñez de Asa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!